¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este vídeo. Amigos, antes de empezar el vídeo no olviden suscribirse a este canal y obviamente seguirme en Instagram. En Instagram subo bastante contenido que yo usé. Yo sé que a ustedes les va a servir y les va a funcionar un montón. En el vídeo de hoy vamos a ver algo muy importante sobre el sonido principal de la voz M80. Para cualquier sonido principal, de cualquier sonido, pedal o algo así, lo primero que tienen que mirar es cómo van a salir. Digamos, en el caso de la voz, hay algo muy genial que no tienen muchas pedaleras o que muchas pedaleras no funcionan con eso. Y es que tiene preamp y un emulador de cabina. Entonces, algo principal. Si ustedes van a salir directo a una consola, o sea que aquí vaya directo a una consola, sí o sí deben usar el emulador de cabina y el preamp. El emulador de cabina simplemente se activa con un, llamémoslo así, con una línea de estas. Esto lo que yo hice fue un audífono. Cortarlo y lo colocamos aquí donde dice Rec Out, Hons. Lo conectamos ahí y apenas lo conectemos, se activa el emulador de cabina. Esto es algo que sí o sí tiene la voz M80 y creo que la voz M70 y la M25. Creo que algunas tienen esto de la marca voz para activar el emulador de cabina. Importantísimo. Y el preamp, lo que hace el emulador de cabina y el preamp, sí o sí, es hacer que la voz suene como si tuviera un amplificador. Está emulando perfectamente un amplificador. Recordemos que un preamp es esto que estamos viendo acá, que es como la parte del amplificador donde está la ecualización, la parte de los tubos y demás. Lo que es la cabina es la otra parte que está acá, que es como el parlante, la bocina donde sale el sonido, emula esa parte y también emula como la captura del micrófono. En este caso, la voz M80 solo nos da una opción de emulador de cabina, lo cual nos funciona bastante bien para hacerlo. Ahora, esta es la primera forma, yo creo que principal, para usar la voz M80. Entonces, aquí estoy usando un banco X, aquí simplemente está entrando la guitarra en limpio y vean cómo suena. Si le activamos un overdrive sin nada activado, miren cómo va a sonar. Si se dan cuenta, suena horrible, suena muy feo. Ahora, vamos a activar un amplificador. Ahora, lo importante del sonido que ustedes tienen que mirar es activar estas dos cosas si van directo a línea. Eso es algo muy importante. Entonces, activamos el amplificador y vamos a colocar el emulador de cabina. Entonces, aquí está el amplificador, así suena. Vamos a activar, primero vamos a colocar un crunch, que es el número, que es el 4. Vamos a darle acá una ecualizada un poco. Así suena este amplificador sin el emulador de cabina. Ahora, miren si activo el emulador de cabina para que ustedes se den cuenta. Aquí va. ¿Siguen cómo cambió el sonido? Si ya suena más brillante. Sin el preamp y solo emulador de cabina. Sigue sonando como sin fuerza. Con emulador de cabina. Con ampli, perdón. Ahora, sin emulador de cabina. Desactivado. ¿Si ven la diferencia tan enorme que hace este? Ahora. Activándolo. Ahora, algo principal para la ecualización de esta pedalera es esta parte. La del emulador de cabina y el amp. Aquí es donde parte el sonido de ustedes. Entonces, ustedes tienen que mirar. Yo recomiendo para el worship, o básicamente de pronto lo que tocamos mucho en este canal, puede ser el preamp, el clean, que es el 2, el tweet, el crunch o el combo. Alguno de estos cuatro. Incluso en mis presets, uno, uso estos cuatro. Entonces, digamos, en este caso el combo. Bueno, de esta manera, obviamente la idea es que ustedes mueven la ecualización. El crunch. El tweet. El clean. Honestamente, yo uso mucho el tweet o el crunch. Vamos en este momento a usar el crunch. Y vamos a mirar lo que son estas perillas. Esta perilla dice gain, que es como un tipo de drive que tiene el preamp. Bajos, medios, brillos y level, que es volumen. Vamos a mirar una ecualización chévere. Todo parte de la ecualización. Y obviamente, ¿qué guitarra están usando? En este caso, estoy usando mi Telecaster. Entonces, vamos a mirar. A mí me gusta que el gain sature un poco la señal. No mucho, pero que sí la sature. Estás sin energía. Este es un ejemplo, digamos, si este fue el sonido que les gustó, entonces más o menos tengo esto ecualizado de esta manera. Ya cuando vayamos a probar un overdrive, ya obviamente va a sonar diferente. Voy a usar un screen. Y ya suena mucho más decente. Ahora, miren si quita el emulador de cabina. Suena como muy ahogado. Suena horrible. Obviamente esto también ustedes lo pueden agregar o arreglar con la EQ, ¿cierto? Pero pues ya también teniendo el emulador de cabina, pues tremendo. Con emulador. Cambio el sonido. Con EQ también pueden arreglar un poco esto. O sea, ustedes también pueden darle acá la ecualización. Y aquí ya obviamente ustedes lo hacen. Esto es el tema del preamp y del emulador de cabina. Ahora, si ustedes van a conectar la voz a un amplificador, les recomiendo que quiten el emulador de cabina. Lo quiten, no lo usen. Y el preamp, úsenlo como un tipo de overdrive suave. O sea, cuando ustedes estén así, apagada toda la voz M80, debe sonar bien con el amplificador. Ya ustedes cuadran obviamente lo que es el volumen, el gain del amplio. Lo que funciona acá de amp, vamos a llamarle como si fuera un overdrive. Digamos, ahí les recomiendo mucho el crunch, el combo o el lead o el drive. Que tienen como drives un poco. Y ecualizan esto como si fuera un overdrive. También los preamps se pueden usar como preamp o como overdrive. Entonces, podría funcionar de esta manera. Eso es a lo que me encanta, esa pedalera que ustedes pueden hacer. Le quitan el emulador de cabina. Obviamente, van directo al amplificador. Usan el preamp como si fuera un drive. Y el ODDS, que es overdrive distorsión, usan como un drive 2. ¿Me entienden? Esa es como la única diferencia teniendo un amplificador. Ahora, no es bueno tener el emulador de cabina ya conectado. Y también conectar un amplificador. Están conectando, prácticamente es como si tuvieran conectado dos amplificadores. Entonces, no vale la pena. En este caso, este sería como mi mejor consejo para la voz M80. Dependiendo de lo que quieran tocar, dependiendo del género que quieran tocar. Todo lo que quieran tocar. Si van a conectarse en línea, sí o sí, recuerden tener el emulador de cabina. Que lo pueden activar con esto. ¿Sí? Con este cosito. Lo colocan acá donde dice Rec Out Fonts. Lo conectan ahí. Y el preamp activado. Ahí ya están emulando perfectamente un amplificador. Esto sería todo, amigos. Espero les haya servido y les haya gustado. Listo, amigos. No siendo más, Dios les bendiga. Espero les haya servido este video. Si quieren más videos de la voz M80, háganmelo saber aquí abajo. En los comentarios. Importante porque vamos a hacer bastante videos de ella. Para que ustedes le puedan sacar el mayor provecho de sus pedales. Esto también que vemos acá en la voz M80. Ténganlo en cuenta para todos los pedales. O sea, el tema del preamp y emulador de cabina. Esto es algo que muchos pedales necesitan. Si no tienen un amplificador. Entonces, es importante esto. Dios les bendiga. Que estén muy bien. Recuerden seguirme en Instagram. En todas mis redes sociales. Y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!